Se llamaba Anna. Era un estudiante belga que vivía en París. Seguía la pista de su padre desaparecido. Por una vez, el destino les sonreía. Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de Bimí, un escuadrón alemán los descubrió. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Pssst! ¡Shh! ¡Va a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá! El varón von Dorf había escapado de nuevo. Pero Emil había conseguido encontrar medicinas para Freddy. Pronto se pusieron en marcha de nuevo. El viaje les llevaría hasta Reims Donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su cepelín